hola chicos cómo están espero que estén súper bien hoy nos vamos con una coreo paso a paso de la canción sigue la gente vamos a empezar con el paso a paso este vídeo solo es paso a paso ya va a ver el siguiente vídeo va a estar la coreo completa ok listo sigue la gente va a empezar con un caleñito no saben qué es un caleñito se los va a enseñar me voy a hacer en modo espejo para que lo hagan conmigo ok caleñito empiezan como si fueran a hacer un caleño sí listo hace uno hacia atrás con la pierna izquierda ya saben uno y el dos van a marcar un pique y sale sí o sea un repico y sale si de nuevo vamos a hacer así mira uno dos y tres sacan la cadera para que salga el pie un dos y tres hacen esto un dos y tres listo caleñito uno repico y sale listo ese es el paso caleñito pero el que vamos a utilizar es caleñito con sus y q como es listo caleñito con sus y q es un dos y tres y después de acá la pierna derecha va a ser cinco seis siete listo el sus y q ya se los había enseñado cinco seis siete listo de nuevo uno dos tres cinco seis siete listo cuando vamos así haciendo este cinco seis siete vamos girando para quedar así mirando hacia allá listo desde caleñito cinco seis siete va un dos y tres tres cinco seis siete listo cinco seis siete quedamos para empezar uno quedamos aquí apoyados en la pierna derecha para empezar de nuevo con la izquierda el siguiente paso va a hacer un pico de garza con dinos listo pico de garza también ya se los había enseñado listo pico de garza es uno dos tres listo lo va a hacer así para que lo hagan conmigo y con la pierna izquierda un pico de garza es uno dos y patada listo de nuevo cinco seis siete va uno dos tres listo vamos desde desde todos listo cinco seis siete va un dos tres cinco seis siete aquí este último cinco seis siete hacen un cha 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 o sea un dos tres cinco seis siete ocho listo de nuevo cinco seis siete va un dos tres cinco seis siete ocho pico de garza un dos tres listo un dos tres cuatro cinco seis siete siete va un dos tres cuatro cinco seis siete ocho de nuevo cinco seis siete va un dos tres cuatro cinco seis siete ocho listo uno dinos también ya se los había enseñado pero se los voy a recordar listo terminamos los dinos son un dos tres empiezan con la pierna izquierda un dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete esos son los dinos pero esta es una combinación de pico de garza con dinos que es un dos tres y cinco seis siete porque el cinco seis siete se empieza con derecha si así fuera un dos tres y así fuera un dos tres empezaría con la izquierda los dinos pero como es cinco seis siete con derecha ok de nuevo desde el pico de garza cinco seis siete va un dos tres cinco seis siete listo terminamos terminamos acá ahora vamos a hacer una especie de vino con cha 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 de vino no de patinetas cortas listo quedamos aquí con esto para empezar con la izquierda y va a ser un dos tres ¿Listo? Y 1, 2 y 3 Eso es rapidito, eso es rápido Eso no es que 1, 2, 3 me ponga a contar ahí, no Eso es rápido 1, 2, 3 ¿Sí? Para empezar Con la otra pierna hacen lo mismo 5, 6, 7 Y hacen 3 de esas 1, 2, 3 ¿Listo? Lo vamos a hacer hasta las patinetas que les acabo de enseñar Todo 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, pico de garza 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, eso es rápido 1, 2, 3 ¿Listo? Vamos a practicar esas patinetas 5, 6, 7, 8 1, esto Hacen esto Alzan Deslizan Y alzan Deslizan Y alzan Deslizan Y recogen Eso Y la rodilla Sube Y sube ¿Listo? Eso es 1, 2 y 3 5, 6, 7 1, 2 y 3 5, 6 y 7 1, 2 y 3 5, 6 y 7 5, 6 y 7 1, 2 y 3 5, 6 y 7 Ese paso es rápido Vamos Desde ese pasito solamente 5, 6 y 7 Va 1, 2, 3 5, 6 y 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 5, 6 y 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 ¿Listo? Vamos a practicar ese pedacito con música La voy a poner lenta ¿Ok? Ese pedacito Hasta Hasta las patinetas Se llama Sigue la gente En la descripción del video Les voy a dejar el link de la canción Para que la encuentren más fácil Más fácil Sigue la gente de René Gran y su combo ¿Listo? La voy a poner aquí lenta Listo Ya les voy a decir Cuando empieza la canción Mira 1, 2, 3 5, 6 Va un golpe 5, 6, 7 1, 2, 3 5 Ahí empieza ¿Listo? Entonces Como ya saben Es donde empieza Vamos a empezar Hacer todo ¿Ok? Lento Está lento ¿No? 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 Y va 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Si escucharon esos Tata, 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 tata Listo En esos Tata, tata, tata Vamos a hacer Terminamos 5, 6, 7 En esos Tata, tata, tata Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Contamos 4 pasos Con la derecha 1, 2, 3, 4 Eso es así Terminamos Bueno Una Son 3 de estas 2 Y 3 Y 1, 2, 3, 4 Mientras vamos Haciendo esos 1, 2, 3, 4 Vamos Con las dos manos Las vamos alzando 1, 2, 3, 4 Listo Desde el pico de garza 5, 6, 7 Va 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 8 Listo 5, 6, 7, 8 Después de ese Vamos a hacer patacón Ya les había enseñado No me acuerdo Pero se los voy a enseñar Si no se los he enseñado ¿Listo? Patacón es 1 3 5 6 Y repico Eso es Con la pierna izquierda A de cruzo ¿Sí? Hago esto Después con las piernas Delecha La levanto Vuelvo aquí Con la pierna izquierda Levanto esta Y las dos Hago 1 Y 2 Dos pasitos Para atrás Eso sería 1 2 3 4 5 6 7 8 De nuevo 5 6 7 Va 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Listo? Desde pico de garza 5 6 7 Va 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 5 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8 ¿Listo? Patacón Y 1 3 5 6 7 8 ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer todo Sin música Bajar aquí esto rápido Sin música todo 5 6 7 Va 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 Repico Patineta 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 Patacón 3 5 6 7 8 ¿Listo? Después de este 1 2 3 5 6 7 8 Terminamos aquí Con pierna izquierda Apoyadas en la pierna izquierda Después de ahí Vamos a hacer Unas patinetas Largas ¿Sí? O lijas Patinetas largas son 1 Me caigo Y hacemos 3 ¿Listo? Ahí sí salió Como era Me caí Casi me caigo Estos son 1 2 Y 3 Sí, pero en ese 3 Vamos a hacer esto Porque la canción Tiene un golpe Hace Tan, 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 taran ¿Sí? Entonces hacemos 1 3 5 Y 7 Hacemos un traspié Y 7 ¿Sí? Vamos 1 3 5 Y sale Sí, como que Esta La pierna derecha Golpea a la izquierda Y sale Y sale Sí, es un efecto visual Pero en realidad no la golpea Esta llega Y esta sale ¿Listo? De nuevo Patinetas 5 Las patinetas No son No son ni así Rectas Para un lado ¿Listo? No son así Ni tampoco así Que Pues no Son diagonal Diagonal O sea Si yo estoy acá Quiero hacer patinetas Diagonal ¿Listo? Patinetas 5 6 7 Va 1 3 5 Y sale ¿Listo? Todo 5 6 Y Caleñito 1 2 3 Susi Cúpico De garza 3 Y Dinos Patineta 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Y Patacón 3 5 6 7 8 1 3 5 Y sale ¿Listo? Vamos a hacer con música hasta ahí A ver Y Tan 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 Eso Aquí 5 6 7 Y va 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Chaca 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 1 2 3 Mira 1 3 5 Tara Listo Si vieron Sigue la gente Y Tara Después de ese Tara Mira 1 3 5 7 Salimos Y vamos a hacer 1 3 Mientras vamos haciendo eso O sea quedamos aquí 1 3 Y 5 7 Listo Y Desde patineta Y 1 3 5 Tara Tan Na 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 Listo De nuevo Patineta 5 6 7 Va 1 3 5 Tara Y 1 3 5 7 Listo Terminamos aquí O sea Tara Y hacemos 1 2 3 4 Ese 4 lo terminamos aquí cerrado Listo Terminamos Tara 1 2 3 4 Mientras vamos haciendo estas pataditas aquí a los lados Vamos haciendo aquí hombros Si Tara 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 Na 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 Listo Patineta 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5 Vamos desde pico de garza 5, 6, 7, va 1, 2, 3 5, 6, 7, patineta 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Patacón 1, 3, 5, 6, 7, elija 1, 3, 5 Tarán Listo, terminamos Ahora vamos a hacer un padeuré Listo, como terminamos el peso Quedó en esta Vamos a empezar con la izquierda a hacer padeuré Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero aquí no lo vamos a hacer completo el padeuré Sino que vamos a hacer esto Y, chan ¿Sí? Hagan esto Chan Saltan Y levantan la pierna izquierda Chan Listo, con el padeuré sería Uno, dos, tres, cinco, seis, siete ¿Listo? De nuevo, padeuré Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? De nuevo Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres Cinco, seis, siete Padeuré Paduré, se lo voy a recordar Pierna izquierda, adelante Después de que está adelante Derecha, aquí Eh, perdón La cruza, la izquierda Y esta sale Después, ahora la cruza por detrás Y Vuelve y sale Por delante Vuelve y sale ¿Listo? Cinco, seis, siete, va Cruza, sale Por detrás, sale Por delante, sale Y Salto Siete ¿Listo? Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Desde el pico del garza Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Patacón Un, dos, tres Cinco Lija Uno Tres Cinco Tarán Tan Nananananana Un, dos, tres Cinco, seis, siete Aquí esto También hay un Un golpe Así como aquí Que terminamos Y Tananana Tananana Nananana Sí Hay otro golpe Listo Todo Para hacerlo con música ahorita Cinco Seis Siete Va Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Tananananana Patacón Tres Cinco Y lijo Uno Tres Cinco Tarán Tananananana Un, dos, tres Cinco Tarán ¿Listo? Con música Un, dos, tres Cinco, seis, siete Va Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Un, dos, tres Lijo 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 Tarán Tananananana Nananana Tirín ¿Listo? Terminamos aquí Tirín Ahora vamos a hacer un pico de garza Pero ya saben que el pico de garza Es un, dos, tres Este pico de garza va a ser diferente Va a ser uno Aquí, mira Uno ya no es aquí Sino aquí Uno Atrás Dos Y al frente de la patada así normal Tres ¿Listo? Es Uno Dos Tres Listo Vamos a hacer el padrure Cinco Seis Siete Va Un, dos, tres Cinco Seis Siete Me apoyo Y con derecha Un, dos Patada Cinco Seis Patada Listo Con las dos piernas Empezamos con la derecha Un, dos, tres Cinco Seis Siete Terminamos acá Bueno Hagámoslo todo desde el padrure Cinco Seis Siete Va Un, dos, tres Cinco Seis Siete Apoyo Un, dos, tres Cinco Seis Siete ¿Listo? Lo vamos a hacer todo desde caleñito Cinco Seis Siete Y va Un, dos, tres Cinco Seis Siete Un, dos, tres Eso Va Un, dos, tres Cinco Seis Siete Un, dos, tres Tres Tananananananana Uno Tres Cinco Y lijo Uno Tres Cinco Taran Tananananananana 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo terminamos 5, 6, 7 de apoyo, después de acá vamos a hacer así, saltico, patada y 1, 3, 5, 7, hacemos 4, empezamos con la pierna izquierda porque apoyamos aquí con la pierna izquierda y empezamos con la pierna derecha a hacer las patadas listo ya estamos terminamos 1, 2, 3, apoyo, si y 1, 3, 5, 7, son 4 y 1, 2, 3, 4, listo pero esas patadas no van a ser aquí al frente sino como diagonal, 1, 3, 5, 7, listo desde el pauret, 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5, 6, 7, apoyo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, apoyo, 1, 3, 5, 7, listo eso es, 1, 3, 5, 7 y apoyo después de aquí vamos a hacer un giro en preparación, como es eso, en preparación es terminamos aquí y hago esto, si me voy a hacer aquí, lo voy a hacer así, terminamos y 1, 3, 5, 7, terminamos aquí, apoyamos y salimos con pierna derecha, giro a preparación, giro a preparación, giro a preparación es que esta sale con la intención de ir para allá, pero aquí preparo, giro, listo, eso es, 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer otro giro en preparación, pero el giro va a ser completo, 5, 6, 7, el primer giro, estamos aquí mirando, o sea, estoy en la coreo, en esta partecita, yo les estoy estudiando la espalda a ustedes, hacemos, 1, 2, medio giro, 5, 6 y 1 completo, listo, vamos desde el pauret, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, apoyo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, preparación, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, terminamos aquí, 5, 6, 7, 5, 6, 7, perdón, después de aquí llegamos, y con la mano izquierda, hacemos esto, así, como si quisiera, así como que hay algo acá y lo quiero mandar para abajo, ¿sí? y terminamos aquí, 5, 6, 7, 1, ¿sí? Cuando hago esto, sale la pierna de la misma mano, o sea, la pierna izquierda y el brazo derecho, 1, aquí, y 1, después, 1, 2, hacen lo mismo, sino que con la otra pierna, 3, hacemos 3 de esas, 1, 2, 3, después esta llega, y hago un giro con cadera, ¿sí? hago esto, llega aquí, y aquí, ¿listo? Desde padure, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, un círculo con la cadera, terminamos aquí, terminamos aquí, y círculo, ¿listo? Lo vamos a hacer todo, 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 ¿listo? 5 6 7 va 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 tanana 1 3 5 7 elijo 1 3 5 1 3 5 apoyo y 1 2 3 5 6 7 patada 1 3 5 7 preparación 3 5 6 7 va 1 3 5 listo lo vamos a hacer ahora con música hasta ahí 5 6 5 6 7 5 6 7 y va 1 2 3 eso 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 7 patada 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 1 2 3 5 6 7 tan 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 Listo Hacemos Tan, na, na, na Tarán Terminamos caderita Tarán Después de aquí Ya no va a ser salsa, sino esto es como un bugaloo, ¿sí? Tan, tan, tan Sí, bugaloo Listo Empieza aquí como otro ritmo ¿Sí? Otro ritmo Y en ese paso vamos a hacer Terminamos Tarán Y vamos a apoyar la pierna derecha Todo el peso por acá Eso es, un ¿Sí? Tan Y salto, pero quiero volver, ¿sí? En ese quiero volver es Un, dos Hago patada Como que me voy, pero no Yo me quiero volver Me voy, pero no me voy Eso es Un, dos, tres ¿Listo? Que se vea la intención de que quiero ir para allá Pero no, yo me quiero volver también Entonces Uno Dos ¿Listo? Hallámoslo Desde Las pataditas Cinco Seis Siete Va Uno Tres Cinco Siete Va Un, dos Tres Cinco Seis Siete Tan, tan Tan Tarán Me voy, pero no quiero ¿Listo? Me voy para allá, pero regreso ¿Listo? En ese regreso ya están viendo la patada que estoy haciendo aquí Un, dos Tres ¿Listo? Eso es Haga con el torso también Me voy, pero voy para allá también Y Un, dos, tres ¿Listo? Después Un, dos, tres Vamos a hacer con la pierna que está estirada Cinco Seis Y siete ¿Sí? Y Un, dos, tres Cinco, seis, siete Son dos, perdón Eso es Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Desde patada Las pataditas Cinco Seis Siete Va Uno Tres Cinco Preparo Un, dos, tres Cinco, seis, siete Tan, tan Tan Tarán Uno Tres Cinco, seis, siete Si eso es Un, dos, tres Cinco, seis, siete Eso es saltadito Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Ese pasito Cinco Seis Siete Va Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Terminamos Cinco, seis, siete Terminamos acá Vamos a hacer esto Con la pierna que está aquí Uno Y hacemos este uno O sea Le pego al piso Y esta pierna sale ¿Sí? Le pego Sale Después La que está estirada Vuelve Pega al piso Sale la otra 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 Pega al piso Sale ¿Listo? O también la pueden hacer Aquí Uno Tres ¿Sí? O sea que Terminamos aquí Este Pie Le pega a este Para que salga Vuelve Y este Le pega a este Para que salga Sí Es un Otra también Un Un efecto visual Como les dije ahorita ¿Sí? Le pega Para que salga ¿Sí? Como que Le pega Y Uno Tres Cinco Siete Vamos a hacer cuatro de esas Terminamos aquí Uno Tres Cinco Siete ¿Listo? Vamos a hacer eso Desde Desde aquí ¿Listo? Cinco Seis Siete Va Uno Tres Cinco ¡Uh! Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Terminamos aquí Terminamos Cuatro Y Volvemos Y hacemos Aquí Uno Y vuelvo ¿Sí? Uno Vuelvo Dos Vuelvo Tres Vuelvo ¿Listo? Vamos a hacer Dos así Uno Dos Y esta la vamos a hacer doble solamente para allá Tres Y cuatro ¿Listo? Desde aquí Cinco Seis Siete Va Uno Tres Cinco Y Eso Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Y cuando vamos haciendo esos salticos Si eso es molleo Molleo Este es el molleo Esto Este pasito Es de puro molleo Es Uno Regreso Dos Regreso Y doble Y doble Doble ¿Listo? Y Las manos La decoración es aquí Bueno no Ahí es como que el audio se va a ir como si yo estuviera lejos Bueno Eso es Uno Aquí con Las dos manos Aquí con la cadera Si la tocan Eso es Uno Vuelvo Dos Vuelvo Tres Y Cuatro Y ¿Listo? Eso es Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Desde aquí todo Desde acá Cinco Seis Siete Va Uno Dos Tres Vuelta Y Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Va Uno Dos Doble Eso ¿Listo? Vamos a hacerlo todo ¿Listo? Cinco Seis Siete Y va Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Chaca 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 Patacón Un Dos Tres Cinco Y Y Lijo 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 Tarán Tan Tararara Nanana Y Un Dos Tres Cinco Seis Siete Apoyo Un Dos Tres Cinco Seis Siete Patada Uno Tres Cinco Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Tan 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 Vuelta Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Siete Va Uno Tres Doble Doble Listo Con música Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Aquí Y va Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Eso Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Taca 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 Un Dos Tres Cinco Seis Siete Lijo 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 Taran Tan Nananana Nananana Pan 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 Taran Un Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Tres Cinco Prepara Un Dos Tres Cinco Seis Siete Tan 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 Taran Tan 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 taran tan y tan 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 taran listo vamos desde el bugaloo que les 5 6 7 va 1 2 3 5 6 7 1 3 5 7 tan 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 listo todo con música 1 2 3 5 6 7 5 6 7 y va 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 1,2,3,5,7 1,2,3,5,3,5es 1,2,3,5, 6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,7, 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 Bien, listo, ahora terminamos aquí, uno y dos, vamos a hacer una pierna, esta pierna hace esto, sí, a ver cómo lo hago para que me entiendan, aquí, bien, empezamos con la pierna derecha, hacemos, uno, si eso es, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ocho, las primeras son dobles, o sea, un, dos, hago esta pierna adelante, la apoyo y esta queda aquí en punta, y hacemos, un, dos, después de un, dos, salimos, tres, cuatro, sí, un, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, cambia la patada, eso es, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ocho es, siete, ocho, listo, de nuevo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, listo, es como, primero hagan este ejercicio así, día uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora es doble, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, listo, terminamos, después de aquí, tan, tan, listo, uno, y dos, después, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, terminamos aquí, siete, ocho, después de aquí, hacemos, un salto aquí, ¿Sí? Terminamos aquí con la pierna izquierda al frente en punta, y hacemos un salto, uno, y con la mano izquierda tocamos la pierna derecha que está aquí recogida, eso sería, y uno, después de que estamos aquí, apoyamos, dos, y saltamos con la otra, dos, y hacemos lo mismo, mano contraria con la pierna contraria a la mano, ¿ok? Eso es, ahí no me cortó, quedamos aquí, y uno, dos, y ya la otra va a ser doble con la otra pierna, tres, cuatro, listo, vamos a hacer así para, para que no me corte allá, terminamos aquí, terminamos aquí, y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, ¿Sí? Como aeróbicos, aquí, y vamos, y aquí, y uno, y dos, bueno, así, listo, eso es, terminamos, ¡Tarán! Porque ahí hay, primero empieza, aquí hace, y aquí vuelve a hacer lo mismo, ¡Tarán! 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 ¿Listo? Bueno, desde que empezamos aquí, ¿listo? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, y doble, pan, 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 1, 2, doble, A, eso, terminamos. 1, 2, doble, doble, después de aquí vamos a hacer pachanga, la pachanga es, listo, este ejercicio es, lo que les estaba diciendo ahorita de esta pierna que salía, sí, pero este, hay una que es vieja escuela, que es haciendo un círculo, y sale, círculo, sale, sí, la pachanga es puro molleo, el molleo, esto, 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 es pachanga, y se necesita pues el molleo, en la pachanga es puro molleo, ¿listo? Eso sería, estoy aquí, pero lo vamos a hacer cortico porque la estamos haciendo con la musicalidad, sí, con los golpes, eso nos tocaría aquí cortico, 1, 2, 3, 4, listo, me voy a hacer así, bueno, entonces terminamos, y 3, 4, apoyo, y con la pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, sí, también aquí como esta parte, 1, 2, 3, 4, listo, esta, como que la quiere, pero ella no se quiere ir, entonces se queda así en punta, 1, 2, 3, 4, listo, entonces terminamos aquí, pam, 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 pam la pierna izquierda y con la mano derecha vamos a hacer uno dos si vuelvo aquí salgo en punta diagonal vuelvo y salgo y vuelvo y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna uno dos si hacemos 1 2 1 2 listo eso sería 1 2 1 2 vuelvo aquí termino 1 2 y después de aquí vamos a hacer como la línea que la línea es 1 2 3 5 6 7 vamos a hacer los últimos 5 conteos entonces 1 2 3 llega acá y 5 6 o sea 5 6 vamos a hacer así 5 6 y esta pierna o sea hace un saltico y cruza listo de nuevo y 1 2 3 4 1 2 3 listo eso es 1 2 3 y 5 6 hacemos así porque hay algo como unos pasitos así entonces hacemos 1 2 3 5 6 eso es rápido eso no es no hay tiempo para pensar qué paso va no entonces vamos desde aquí 1 2 3 listo 5 6 7 va 1 2 3 y pachanga 1 2 3 4 y 1 2 3 5 6 termino 5 6 y hacia allá y taca 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 eso es rápido listo vamos desde aquí 1 2 3 y 1 2 3 4 y 1 2 3 5 6 7 va 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 y 1 2 3 5 6 Listo Vamos todo desde Desde el caleñito ¿Listo? Todo Listo Vamos, ya les dije todo, caleñito Cinco, seis, siete Va Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Siete Un, dos, tres Chaca, 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 chaca Uno, tres, cinco, siete Elijo Uno, tres, cinco Un, dos, tres Cinco, seis, siete Vuelta Un, dos, tres Uno, tres Cinco, siete Va Un, dos, tres Cinco, seis Chaca, chaca, chaca ¿Listo? Preparados psicológicamente Porque vamos con música Y recuerden que la música ustedes la estamos practicando lenta, ¿sí? No está como es Entonces ya terminamos aquí, esto ya es lo último de la coreografía, ya se terminó Vamos a practicarla con la música lenta y ahí sí, cuando ya la tengamos bien, vamos con la rápida, ¿ok? Con la original Y, ay, ¿qué pasó? Listo 5, 6, 7, tarán, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, chaka, 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 chaka 1, 2, 3, 5, 6, 7 Lijo, lijo, lijo Un, 2, 3, 5, para 1, 2, 3, 5, 6, 7. Patá, 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 patá. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Chan, 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 tirín. Tan, 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 tarán. Tan, tan, tan. Y, uh, uh, tan, tan, chaca, chaca. Tan, tarán, tan, 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 tan. Y, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, chaca, chaca, chan. 1, eso. Ahí siguió. Ah, listo, ya saben. Y, chaca, chaca, chan, chan. Para empezar en 1, chaca, chaca, chan. Y 1, 2, 3, listo. Vamos, de nuevo con la canción. 5, 6, 7, tarán. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 7. Y vamos. Eso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, chaca, chaca, chan. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 3, 5, para. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Chan, chan, chan. 1, 2, 3. Tan, tan, tan. Tan, tan. ¡Woo! Eso. Tan, tan. Chaca, 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 pam. Tan, 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 tan. Taca, ta, 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 ta. Eso. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Listo! Ahora le voy a agregar algo. Listo, terminamos. Chaca, 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 pum. Para empezar en 1. Y estamos así, mirando hacia allá. Chaca, chaca, chan. Y 1, 2, 3. Mientras vamos marcando la línea, vamos al puesto. 5, 6, 7. Volvemos aquí, mirando hacia el frente, hacia el público. ¿Sí? En este caso, pues, yo las estoy dando a la espalda porque estoy en modo espejo. Pero quedamos mirando hacia el público. ¿Listo? Y chaca, chaca, chan, chan. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Después de aquí, vamos a hacer un giro a la izquierda. Pero, ¿vale? ¿Cómo es eso que yo no sé? Ah, ya se los voy a enseñar. ¿Listo? Giro a la izquierda es... Con la pierna izquierda, ya saben, como siempre, en la salsa empezamos a pisar. Con la pierna izquierda... Eso sería... Piso. Piso. Y... Hago. 1... Y con la pierna derecha. 2, 3. Eso es. 1, 2, 3. Miro hacia allá. ¿Sí? Aquí estoy hacia el público y resultó... 1, 2. En el 3. Miro hacia allá. Hacia donde no hay nadie. ¿Sí? O sea... 1, 2, 3. Después con la pierna derecha, hacemos 5, 6 y vuelvo a mirar al público. ¿Listo? De nuevo, 5, 6, 7, va. 1, 2. No hay público. 5, 6 y al público llegamos. ¿Listo? Lo voy a hacer así. A ustedes son mi público. ¿Listo? Ahí ya estoy bien. 1, 2, 3. 5, 6 y vuelvo. ¿Listo? Y para las mujeres, vamos a hacer los brazos en los giros. A ver. Me va a tocar dejar el audio acá un momentico mientras les explico. Aquí. ¿Listo? Para el giro hay diferentes brazos. Para, por ejemplo, si es giro a la derecha, los brazos ya no son como si los van a enseñar ahorita. Porque el giro a la izquierda es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ese es giro a la izquierda. Y esos son los brazos del giro a la izquierda. Giro a la derecha es 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listo? Bueno, en este caso vamos a hacer giro a la izquierda. ¿Listo? ¿Cómo es? Los brazos. Hacemos 1. Sí, o sea, terminamos. Chaca, chaca, chaca. Y 1. Sí, vuelvo. Este hacia abajo. Y mientras este va hacia abajo, este va hacia arriba. Y ya saben que siempre, en las actas de las mujeres, este es la posición de los dedos. Esto. Aquí. 1, 2, 3. ¿Listo? Hacemos 1, 2, 3. Se pueden hacer 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Bajo para acá. ¿Listo? Ya es como ustedes quieran. Eso. 1, 2, 3. Y en 5, 6, 7 hacemos los brazos. ¿Sí? Así. 5, 6, 7. ¿Listo? Terminamos aquí o acá. Y hacemos 5, 6, 7. ¿Listo? Voy a hacer aquí un espejo. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vuelvo. Ahora lo voy a hacer aquí mirando a mi público. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Ya saben. Mujeres, mujeres. Ya saben. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Los brazos delicados. Aquí no sé. Lo voy a hacer aquí todo brusco porque yo quiero no. Delicadas las mujeres en todo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Ya saben. Más adelante les voy a enseñar cómo son los brazos de giro a la derecha. ¿Ok? Y giro preparación. ¿Listo? Mientras tanto vamos a quedar así. Terminamos. Chaca, chaca, chan. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. En este caso no estoy haciendo los brazos porque tengo aquí el audio. Y si yo lo alejo, pues se nota la diferencia. ¿Vierto? Eso es. 1, 2, 3. Bueno, terminamos. Chaca, chaca, chay. Línea. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Vamos a hacerlo todo hasta ahí. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Chaca, 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 chan. 1, 2, 3. 5, 7. Lijo. Lijo, lijo, lijo. Tarán. Tanana, nanana, nanana. Tanana, nanana. Tirín. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 3. 5, 7. Preparo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Tan, tan, tan. Woo. Tan, 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 tan. Tarán. Tan, 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 tan. Tarán. 1, 3, 5, 7. Tan, 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 tan. Tarán. Pan, pan. Doble, doble. Aquí en esta pachanga, si me ven que yo cuando llego aquí hago como así con los brazos, pueden hacer 1, 3 con los dos, ¿no? 1, y 1, 3, 5, 7. O pueden hacer 1, aquí, va, las dos, ¿no? Si no es que ya saben, como tengo horario, pues, me toca con una mano. Y 1, 3, 5, 7. Terminamos acá. ¿Sí? Lo pueden hacer 1, 3, 5, 7. O 1, 3, 5, 7. ¿Listo? Terminamos aquí. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7. Y 1, 3, 5, 7. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Chaca, 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 chaca. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Giro. 3, 5, 6, 7. ¿Listo? Vamos a hacer hasta ahí con música. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vamos. Vamos. 3, 5, 7. 1, 2, 3. Chaca, 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 chaca. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Lijo. 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 Para. Tan, na, 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 na. 1, 3, 5. Woo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Patada, patada, patada. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Chan, chan, chan. Tan, 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 taran, tan. Eso. Woo. Eso. Va, va. 1, 3, 5. Taran, tan, tan. Doble, doble. Chaca, chaca, chaca. Eh. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3. Taca, taca. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 5, 7. Listo. Después de que terminamos el giro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacer aquí un pasito. Que es así. Ya voy a dejar aquí el audio de nuevo. Y lo explico con brazos. Listo. Ese paso es. La pierna izquierda va adelante. Y mientras la pierna izquierda va aquí adelante. Los brazos hacen así como una X. Aquí o mi abrazo, ¿sí? Me puede decir mi abrazo. Eso sería. 1, 2. Y sale la pierna izquierda y deslizo. 3. Y mientras dice, ¿ya vieron qué? Yo hice esto. ¿Sí? Como que. Toma. ¿Sí? Toma. ¿Listo? 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. ¿Sí? Es decir, con el swing, con la elegancia, con todo. ¿Sí? 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. Toma. 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 ¿Listo? Vamos a hacer así. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. Toma. Toma. Pero no tengo... ¿Listo? De nuevo. 5, 2. Sí. Sí, no tengo una coche ahora. Ya todo, ¿sabes qué chiste? Bueno. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos a hacerlo desde... 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. ¿Listo? 1, 2, 3. Y terminamos. 5, 6, 7. ¿Listo? Eso es. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Lo que les dije ahorita para hacer lo del giro. ¿Listo? Que es 5, 6 aquí. Y en esta es. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Vamos a hacer con música. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Y vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Eso. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Choco, choco, choco. Y 1, 3. 5, 7. 1, 3. ¡Eh! ¡Tara! 1, 3. 5, 7. 1, 2, 3. ¡Tin! 1, 2, 3. 5, 6, 7. Patada. Patada. Eso. 1, 2, 3. 5. ¡Tin! 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 ¡Pam! 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 ¡Param! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tarán! ¡Woo! ¡Woo! Doble. ¡Dable! 1, 3, 5. ¡Tarán! ¡Tan! ¡Tan! ¡Doble! ¡Eso! ¡Woo! ¡Tan! 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 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3. ¡Chaca, chaca, chan! ¡Chan! 1, 2, 3. ¡Eso! 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 2, 3. para allá con la pierna izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, esa es una octava y son dos, vamos a hacer la segunda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, ya saben ese repique acá, 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 listo, más adelante le voy a poner a hacer otra cosita ahí con el repique que todavía no lo puedo enseñar para no complicarles ahí la vida por el momento, listo, 5, 6, desde aquí, 1, 2, 3, listo, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, una cosita que yo hago, les voy a decir que es lo que hago para que cuando llegue el momento de practicar no se equivoquen, listo, por ejemplo yo termino aquí, 1, 2, 3, 5, 6 y hago un cha cha cha, si, yo termino un 3, cha cha cha, yo hago 1, 2, 3, 5, 6 y en vez de hacer en vez de hacer 5, 6, 7, yo hago 5, 6 y esta pierna por delante, cha cha cha, listo, hay diferentes formas de hacer él cuando lo requiere, cuando si uno quiere hacer que como que la correa se vea más rápida, si, cha cha cha, si quieren que se haga correa rápida, hagan cha cha cha, y verá que se ve rapidísimo, listo, desde aquí, 5, 6, 7, va, cha 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 cha, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, aquí también yo hago cha cha cha, que es 1, 2, 3, 5, 6, cha cha cha, para empezar padre, 1, 2, 3, para que sea como más fácil cambiar el peso del cuerpo, si, entonces yo por eso hago el cha 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 cha, listo, bueno, terminamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, otra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos a hacer bola, ya se los había enseñado, listo, bola es aquí, patada, como empezamos con la pierna izquierda, pues, pierna izquierda hacia allá, y atrás y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, ya lo vieron, 1, 2, 3, 5, ahí volvió, no, a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ah, listo, eso era lo que me estaba faltando, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 5, 6, 7, listo, de esa vamos a hacer una octava que es 1, 2, 3, 5, 6, 7, y la otra octava va a hacer bola con punta talón, ¿cómo sería eso? vale, no sé, a ver, ¿por qué me complica la vida? ya le voy a decir cómo es, tranquilos 5, aquí, o sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vuela normal, ahora me voy bola con punta talón, es lo mismo, 1, 2, 3, sino en vez de hacer 5, 6, 7, termino aquí 3, y hago 5, 6, cha, 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 ya se, ¿sí? eso sería 1, 2, 3, 5, 6, cha, 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 listo, vamos desde que terminamos aquí, chacacacacan, listo, 5, 6, 7, ba, chacacacacan, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, Bola, 1, 2, 3, 5, y bola con un tatalón, 3, 5, 6, cha, cha, cha. ¿Listo? Vamos a hacerlo con música hasta ahí. Listo. 5, 6, 7, tirín. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, chaca, chaca, chan. Y 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, tarán. 1, 3, 5, uuuh. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, para. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tin, tin, tin. ¡Wuuh! Eso. Tan, tan, tarán. Tan, 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 tarán. Wuh. 2, 3, 4. 1, 2, 3, y 4. 1, 2, doble, doble. Wuh, wuh. Tan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 7. Giro. 3, 5, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5, 7. Otra. 1, 2, 3. Y bola. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Listo. Alcanzamos a hacer en dos octavas de bola normal. Eso sería, y si empezamos a hacer ya. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Esta que yo les dije que vamos a hacer con punta talón, vamos a hacer normal. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y ya la tercera, la tercera bola o latino, lo vamos a hacer con punta talón. Eso es. 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Uy, se la aprendieron con las dos piernas. Listo. No estuvo mal que me haya equivocado ahí porque me faltó una octava. Listo. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5. Otra. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. Y punta talón. Listo. Ya vieron. La tercera va con punta talón. Desde chaca, chaca, cha. 5, 6, 7. Va. Chaca, chaca, cha. Chan. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5. Vamos a duré. 1, 2, 3. 5, 7. Otra. 1, 2, 3. Y bola latino. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Otra. 1, 2, 3. Y la siguiente con punta talón. 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Terminamos aquí. 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Después de aquí hacemos cha, cha, cha. Y aquí nos acomodamos rápido porque necesitamos empezar con la pierna izquierda. Sí, de nuevo necesitamos empezar con la pierna izquierda para hacer el padure que hicimos al principio que era 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces hagamos las 3 bolas o latino. 5, 6, 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Ahí busquen el acomodo. Busquen el acomodo de cómo acomodarse para volver a empezar con la pierna izquierda. ¿Listo? Terminamos cha, cha, cha. Después yo hago, a ver, 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Hago cha, cha, cha. Y vuelvo acá para empezar. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Eso es buscar el acomodo. Yo no les voy a decir cómo es porque uno los pueden hacer de manera diferente. Yo lo hago de esta manera. Él lo hace de otra manera. El otro lo hace de otra manera. Entonces, no puedo decirles, ¿sí? Busquen el acomodo de cómo empezar con la pierna izquierda de nuevo. ¿Listo? Desde acá. Cha, cha, cha. 5, 6, 7. Va. Cha, 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 cha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Va a durer. 3, 5. Vamos. 1, 2, 3. Y bola. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Cha, cha, cha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Ahí terminamos porque hay un pan. ¿Sí? 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Cha, cha, cha. Bueno, vamos a hacer un cambio para, si no, complicarles ahí la vida. Bueno, para allá ya no. ¿Sí? Para que no se compliquen tanto. Vamos, entonces, terminamos aquí. 5, 6. Cha, cha, cha. Para empezar con la pierna derecha. Para durer con la pierna derecha. 1, 2, 3. 5, 6. Y con la pierna derecha hacemos el 7. Sí. Ella es la que se levanta. 7. Eso sería aquí así. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Listo? Ese es el final. Desde aquí. Chaca, chaca, cha. 5, 6, 7. Va. Chaca, chaca, cha. Cha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Giro. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, pa' duré. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. Vamos con bola. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. Punta. Cha, cha, cha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Terminamos aquí. ¿Listo? Ahí ya termina. Ahí como quedó como tan un corte. Ya. Ahí le hacemos un corte a la canción. ¿Listo? Vamos ya a hacerlo con canción lenta. Dos veces. Y ya la última con la canción como es. ¿Listo? Para terminar. 5, 6. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Chiqui, chiqui, chin, chin. 1, 2, 3. 5. Y lijo, lijo, lijo. 1, 2, 3. 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3. 5, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 3. 5, 7. 1, 3. 5. Tarán. Tan. Tan. Tarán. Woo. Woo. Eso. Y 1, 3. 5, 7. 1, 2, 3. Chiqui, chiqui, chin, chin. 1, 2, 3. 5. Eso. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5. Paure. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vamos con bola. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vamos. La otra con punta talón. 5. Tan, 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 tarán. Tan. Listo. Ahí fue. Ahí es donde termina. Pueden hacer. Tan, 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 tarán. Tan. Aquí como que. Woo. Salto. Me toco aquí con esta mano la cadera. Bueno. Como que se ve que le subiera tocando, pero en realidad no. Hago esto. Tin. Y termina aquí. Pueden picar el ojo. Y ya. Ahí termina. Listo. Vamos de nuevo. Toda. Prepárense porque ahorita viene la velocidad normal, ¿no? 5. Eso. Tin. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Chiqui, chiqui, chin. Patada, 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 patada. Patada, patada. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Chin, chin, chin. Woo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y. Tan, tan, tan. Chaka, chan. Chaka, chan. Chaka, chan. Taran. Tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Chaka, chan, chan. 1, 2, 3. 5, giro. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5. Padre. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Bola. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Otra. Punta, talón aquí. 1, 2, 3. 3, 5. Padre. Tan, 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 taran. Tan. Así. Así, pero sin caerse al final. Así como me caí, ¿no? Que termine. Pam. No, así. Pero sin eso, ¿ok? Ahora vamos con la velocidad normal, chicos. Preparados. En sus marcas. Mentiras. Vamos. Uy, está rápido. Tan, 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 taran. Vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Chaka, chaka, chan, chan. 1, 2, 3. Lijo, lijo, lijo. Taran. Tan, nananana. Nanana. Que maltranza. Woo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Patada, patada, patada. Patada. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Chan, chan, chan. Woo. Tan, tan, taran. Tan, 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 tan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taran. Tan, tan. Doble. 2, 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. Chan, chan, chan. Chiqui, chiqui, chiqui. 1, 2. Eso. Giro. 1, 2, 3. Pa' uné. 1, 2, 3. 1, 3. Otra. Bola. Tan, 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 taran. Tan. Eso. Ah, pero, pero si pudimos. Si pudimos hacerlo rápido. Listo, chicos. ¿Cómo les pareció esta coreo? Déjenme en los comentarios. Ya saben que el link de la canción se las dejo en la cajita de descripción. ¿Ok? Para que vayan y más rápido. Ahí ya está. Uh, la canción. Ah, sí, esa es. Listo. Le doy click. Me voy a ensayarla. ¿Listo? Ya les di el paso a paso que es lo más difícil. Y ya es ensayarla con la canción original, ¿no? Con el audio original, ¿sí? Nosotros la estuvimos practicando lento. ¿Listo? Así es como queda. Ahora, listo. Ahora vamos a estirar para finalizar esta clase. ¿Listo? Empezamos aquí. De nuevo. Y la última. Ahora me quedo aquí arriba. Con las dos manos las cojo y acá estoy ahora lo más que pueda. Después de aquí, abrimos las piernas y nos vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos aquí a cerrar. Y esa pierna cruza así y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Listo. Ahora aquí. Flexionamos y a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y terminamos. Nos vamos a bajar esto aquí. Y nos vamos a dar un fuerte aplauso. Eso. Un fuerte aplauso porque pudimos hacer esta coro. Listo. Fuimos capaces. Ya la tarea queda lo más fácil que es ensayar. Ya les di todo que era el paso a paso. ¿Sí? No pueden decir que las dejé a medias. Les di el paso a paso. Ustedes tienen que practicar ya con la canción. Yo les dejo el link de la canción y van y lo practican. Listo. Espero que les haya encantado este video. Que lo vayan a disfrutar máximo de este tutorial de salsa. Espero que les haya encantado. Regálenme en los comentarios. Corazón negro y azul. Tengo un tomo azul. Negro y azul. Listo. Y déjenme saber si les... Que si les encantan estos tutoriales para yo seguir haciendo más. ¿Ok? Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!